Te suelo acompañar y tú conmigo estás, solo somos tú y yo, somos un mismo ser. Aunque yo ya esté tan cerca de ti, pero no es así, aún no llego a tu corazón. Con el tiempo veremos si algo más va a pasar aquí entre los dos. Quiero estar junto a ti y darte todo mi amor, para al fin sentir que nuestro gran amor es una fusión, fusión de amor.